Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no sé a qué hora lo estén viendo, pero para mí todavía es de mañana, como pueden escuchar estoy todavía un poquito mormada porque si no me siguen en Instagram he estado un poco enferma de la garganta desde Navidad y pues por eso la facha del día de hoy porque son las 8 de la mañana y sigo en pijama, pero no quería dejarlos sin este video de cómo hago mi video y cómo lo empecé a hacer desde el 2020 y cómo me ha funcionado, entonces pues literal esa es la pinta del día de hoy, pero les quiero enseñar cómo yo hago mi vision board y literal aquí tengo atrás de mí este que es el impreso que yo hago con recortes y demás, pero también el que más me gusta siempre es el digital porque es el más apegado a lo que pues yo visualizo en mi mente porque son imágenes que pues yo busco, entonces pues vamos para allá y les voy a enseñar cómo es que yo lo hago y qué es lo que tienen que buscar para hacerlo e incluso pues puedan descargarlo bueno pues ya estamos aquí ahora en la computadora y aquí les voy a enseñar mi canva porque es en donde yo hago mi plantilla de el vision board y de hecho les voy a dejar un link aquí abajito para que ustedes puedan descargarla y también puedan así empezar a hacer su vision board así que no se preocupen pero estos son los primeros dos vision boards que yo hice que fueron el del tesoro y el yo soy porque regularmente cuando empezamos a hacer el vision board siempre 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 tendemos a ponerle más cosas materiales que cosas que nosotros queremos llegar a hacer y pues a ver para mí que es un vision board un vision board es como este mapa que nos ayuda a recordarnos todos los días la ruta que queremos seguir para poder alcanzar nuestras metas y nuestros sueños entonces pues para mí es súper importante ser realmente muy concreta con cosas que sí se apeguen a mí y que puedan ser alcanzables entonces como pueden ver en este vision board del tesoro que suponía que aquí tenía que poner como cosas un poquito más materiales físicas de cosas que yo quería alcanzar del 2020 al 2021 pues es totalmente totalmente diferente al del yo soy donde puse cosas que yo tenía que hacer para volverme esta persona de las cosas que estaba poniendo físicamente entonces puse muchísima como meditación cosas de skin care frases que me ayudan a mí a recordarme qué es lo que quiero hacer tiempo para mí para leer libros de cosas que quiero aprender tiempo para nuevos hobbies como pintar y escribir y cositas así que la verdad es que al final sí se volvieron parte de mi año y era algo que yo realmente necesitaba porque pues en el 2020 con la pandemia mi vida era un tremendo caos entonces pues bueno de hecho también en el 2021 les hice un video de la ley de atracción y el vision board entonces se los voy a dejar en la cajita de por acá arriba para que ustedes puedan ir a checarlo porque ese fue el video que hice después de un año de usando este vision board que si bien no había nada como material en concreto como hay en los siguientes años si fueron cosas que realmente así se ve en mi vida el día de hoy no o sea si hay muchas de estas cosas que yo realmente hago todos los días y eso es lo que está muy padre y pues bueno pasando ahora al siguiente vision board de el que hice que fue en el 2021 para el 2022 que es el que tengo actualmente todavía en el fondo de mi escritorio si es algo un poquito más material concreto porque me di cuenta que pues el del tesoro y del yo soy si estaba trabajando y estaba creando la vida de mis sueños que yo me había propuesto en el 2020 y bueno ya ahora que bajemos aquí en el otro que es en el del 2021 al 2022 les quiero enseñar que puse literal cosas más concretas de qué tipo screenshots y demás que pueden ser de cuentas tuyas ya sea algo que tú quieras alcanzar o que puedan ser tomadas de internet y que puedas editarlas poniéndole tu nombre o cosas así no porque la verdad es que pues sirve muchísimo que lo hagas lo más realista posible también para que estas cosas se puedan volver a hacer realidad y que pues el chiste del vision board al final es verlo todos los días y que te recuerde que quieres eso y entonces tu mente empieza a buscar ok quiero llegar a que mi cuenta tenga tanto dinero entonces qué es lo que tengo que hacer yo hoy para que esto se vuelva realidad y aquí está el siguiente vision board y como pueden ver por ejemplo yo le hice un screenshot de mi instagram en ese entonces que está por aquí y literal lo edité y le puse que quería llegar a los 35 mil followers en ese entonces yo tenía tal vez unos 3 mil 4 mil followers y el día de hoy 29 de diciembre yo tengo 10 mil k entonces vaya si son cosas que se van haciendo realidad no es que te tires a loco de que esto no funciona pero literal le puse un circulito y le puse el número y así lo lo puse y me ha estado funcionando verlo todos los días para recordarme que quiero llegar a esa cantidad luego por ejemplo también tengo este screenshot de una cuenta de banco entonces literal lo único que hice fue literal editar de que la cantidad que a mí me gustaría tener en esa cuenta bancaria y así fue como lo hice entonces pues ya luego le puse otras cositas como el cambio de el iphone que quería tener frases que me gustaron lo de mi página web el kindle y pues varias cosas que unos zapatos gucci varias cosas que pues poco a poco se fueron logrando pero este vision board 100% fue un poquito más material que los anteriores pero sin perder tampoco la esencia de que bueno qué es lo que yo tengo que hacer para que esto esté disponible para mí más adelante y pues bueno ahora les voy a enseñar qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder empezar a hacer su vision board y este es el que yo estoy haciendo ahorita en el 2022 para que sea mi vision board del 2023 y aquí lo puse como otra vez un poco de todo siempre poniendo pues imágenes de viajes que yo quiero hacer imágenes que me recuerden a algo que me inspiren también logros y metas que quiero alcanzar cosas que me gustaría adquirir y comprar entonces la verdad está súper completo y ya al final este en el 31 de diciembre lo voy a cambiar pero ahora les voy a enseñar cómo es que tienen que ustedes que descargar esta plantilla y lo único que tienen que hacer es venir a su safari e ingresar a mi página web www.marianaflandes.com que igual les voy a dejar el link directo aquí abajito pero bueno si ustedes entran desde su safari solo tienen que venir aquí picarle en tienda y aquí está el vision board para la plantilla entonces ustedes literal le pican aquí y tienen que hacer todo como el registro de compra pero es totalmente gratis no entonces literal le dan agregar el carrito ver el carrito siguen todos estos pasos y ya una vez que completan toda la sección aquí le van a dar finalizar compra van a ingresar aquí todos sus datos y una vez que los ingresen ahora sí le dan realizar compra y automáticamente les va a salir aquí para descargarlo lo descargan se les va a descargar automáticamente en su explorer y una vez que lo tengan descargado literal le pican en sus descargas lo abren y ahora sí les va a salir este pdf que es en donde van a encontrar ustedes las instrucciones para poder descargar esta plantilla de camba y poder empezar a hacer su vision board y entonces literal aquí escrolean hacia abajo les da está dando todas las instrucciones y recomendaciones de uso y aquí le pican en este link lo abren y automáticamente les va a pedir abrirlo en camba les va a salir esta página y ahora sí van a poder seguir con esto utilizan plantilla y una vez que tengan ya la plantilla abierta en su camba lo que ustedes van a poder hacer es empezar a editarlo sin ningún problema totalmente personalizable y genial para ustedes ya está totalmente pre lleno entonces ustedes si ya no quieren como mover las imágenes ni nada sólo tienen que ir a buscar todo lo que ustedes quieran para poder empezar a llenarlo no tiene que verse nada como el mío pueden editarlo completamente pueden cambiarle la los colores de fondo y demás pero yo siempre siento les recomiendo que sean colores fosforescentes para que atraigan su mirada y entonces ahora vamos a ir a buscar las imágenes que yo siempre voy a buscarlas en pinterest la verdad es donde a mí me gusta más porque pues te da como este este notion de cosas muy similares y les recomiendo que no sean como muy concretos en las cosas en las que busquen sino que sean un poquito más vagos como sobre una tendencia ya mí el algoritmo me enseña varias cosas que a mí me gustan visualmente y que son cosas que yo quiero en mi vida entonces pues es un poquito más como normal para mí pero si tú no lo usas tanto te recomiendo que uses palabras como más clave por ejemplo si quieres que tu cuarto se vea como más limpio y más blanco puedes usar esta palabra como de white aesthetic y entonces te van a empezar a salir este tipo de imágenes y si te gusta por ejemplo esta primera que voy a agarrar de esta frase porque así se ve como cute y demás entonces le vas a aplicar aquí y la vas a descargar y la vas a guardar en tu escritorio pero cuando te vengas para acá abajo y pinterest te va a enseñar fotos parecidas a esas pero no iguales y entonces así te puedes ir y algo por ejemplo si tu propósito es hacer un deporte nuevo y ese deporte es el tenis pues igual ya aquí te salió una y la descargas y la empiezas a agregar a tu canva entonces pues más o menos lo tienes que hacer así una vez que ya tengas como todas tus imágenes las subes aquí en tu canva y ahora sí que ya las tienes listas y te salen aquí en las fotos subidas lo único que tienes que hacer para cambiarlas es literal traer la imagen y dejarla aquí en donde yo tengo esta otra y ya en automático vas a ir cambiando todas las imágenes que tienes sin ningún problema no tienes que mover los tamaños ni nada si tú no gusta si a ti te gusta cómo se ve este template y eso es todo por el día de hoy literal está súper fácil de hacer ya una vez que lo termines literal lo descargas en png y tú lo seteas en tu escritorio y si tienes pues también por ejemplo un ipad también lo puedes poner en tu ipad yo tengo otra versión que es para el móvil y literal lo pongo en mi iphone y pues la versión también que es la impresa que la tengo enfrente de mi cuarto y pues al final así se va a ver tu escritorio de tu computadora te recomiendo muchísimo que lo pongas en todos los aparatos electrónicos que uses todos los días porque así se va a dar esa noción recordando qué es lo que quieres hacer y como lo estás haciendo y una vez que lo termines pues vas a ver como va a ser y pues bueno les deseo un feliz año y que este ejercicio les haya funcionado muchísimo espero que si lo hacen una foto y etiquetenme por instagram para que pueda verlo y pues me cuenten que tal les fue porque la verdad es que para mí ha sido una herramienta que ha sido de demasiada ayuda entonces bueno pues eso es todo felices fiestas que se lo pasen súper bien les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con un nuevo video los quiero muchísimo bye gracias gracias